Sovalle Hay uno que empezó muy bajo, no sé por qué empezó muy bajo Vamos a ver dónde está Hay GPS ¿Que no hay GPS? Sí, hay GPS, sí Solo faltaría Vale, estoy totalmente desorientado, vamos a ver, vamos a irnos hacia la izquierda, de acuerdo Pues yo me entrené en uno como este, en un biplaza Bueno, me entrené, vamos, me estuve haciendo esto en un biplaza Estamos todos en el mismo, lo usamos todos en el mismo esta vez Otra vez la gente selecciona Otra vez la gente selecciona No hay GPS ¿El qué? ¿Cómo que no tengo que coger el GPS? Ah, tu GPS No exporta Vale, hay que ir a la derecha ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 minutos, de acuerdo Ahí estoy viendo a WTG, no eres tú, un norbe El MS Voy a ponerlo aquí 8 minutos, pues voy a probar el chat para reiniciar Sí Voy a probar el chat para reiniciar Vengo a enseñar, ahí enseguida vengo, señores Vengo a enseñar Vengo a enseñar, ahí enseguida vengo, señores 7 minutos, 8 minutos, estoy quedando Que no tiene GPS desconectado de sus XS o como se llame A ver A ver No hay F noget Corawdę Co changing Viajeros Están más al fondo del vallo y te cuento Hostia es que han cerrado el servidor, no? No, 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 este minuto, esto no tiene flaps, no tiene flaps este avión, no, no tiene, térmica, mapa, perfecto, gracias, vale, si, la pesa, el autopilot, vale, os paso por aquí el directo del enlace, vale, el enlace del directo, perdón, es directo, no, no, es privado, no, es directo, ok, venga, sube, sube, ascensor orbital, bienvenido a la maravillosa AA2, qué pedazo de montaña que hay ahí, eso que tienes al frente, macho, como pasamos, está aquí el barrio, me trobo aquí, todavía están allá, no todavía están allá, este para acá, esta chulica pasa por la ETA, si, hay que pasar, 1500, así que no, no liéis tampoco mucho, cuánto era, eran 5000, me parece, no, hasta 5000, me parece que eran, no, yo estoy en 2000 ya, 2100, creo que está la gente ahí debajo de esa térmica, ¿no? creo que está la gente ahí debajo de esa térmica, ¿no? creo enorme delante mío, joder, qué diferencia, estuve probando en X-Paint, tío, es que, vamos, me he colado, no, me he colado, salto allá, salto allá, salto allá, ya sabemos que le vamos a ocupar todos, ¿no? ¿que vamos a qué? a ocupar todos, mapa, mapa, 3 minutos y más luego el tiempo que sea, que serán 5, joder, no estoy, no estoy en la edad, me he hecho y me sigue subiendo esto, ¿eh? porque hay una térmica justo ahí, pero no hay ni una sola nube, ya llevo un rato, joder, encima tuyo, mira hacia arriba, se me vieron, está más adelante, yo voy todo el rato, no estoy viendo la sombra, joder, y el sol está muy cenital, estoy viendo, no estás justo debajo, estás justo debajo de la nube, yo miro los restos hacia arriba y no veo nada, ¡Rygan! ¿Hoddy Spike? ¿No está o qué? ¡No! Igual está viendo directo y silencio aquí. Que he puesto ahí el GPS, no sé si es turbano. Hay tanta gente ahí que no veo. Acercar. Acercar. He probado. Están poniendo música. Ah vale, ahí, ahí ya. Ah vale, ahí ya, ahí. Un poco música en Tenno. ¡Tengo que nada cerrado la cuenta, elン We concern usulamos! Anda ale. Mmm, no. No, está música la populаем. San Gary Barrow. Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. Ya, que te estoy enganchado de aquí. No estoy mirando a quien estoy enganchado de aquí en el lado, mira, soy el puto amo. Pues la verdad es que podían meter comunicación por radio para avisar a otros. Ya, pero así te olvides del TS, que a lo mejor hay un tío que no tiene TS o lo que sea, lo tiene en todo el mundo. Se quedó en su canal. Ya, por eso. Un Tafo radio, ¿no? Claro, un Tafo radio aquí con esto me molaría. Y además que hubiese el control de tráfico aéreo, yo que sé. No, no, no. Idiot, idiota. Pero qué haces, gilipollas. No sabes, para qué te metas a competición. no aguantar que tendría y tener cuidado que no se puede bueno no sé si cuánto tiempo y después de eso que te han cuidado conmigo está ahí antes de estar aquí estoy viendo venir a uno y otro jose luis ahí te veo jb es que no lo veo bien las letras te a veces yo quería aumentar un poco más la resolución pero jb no jb positivo desde este grupo sanguínea verdad jb positivo la gente se está alejando la verdad qué tal a todos qué tal y seguido todos por el mismo lado estos son pechos está ahí mira jose lena el que te como pasa voy a padear a la derecha no me interesa la térmica ahora mismo cuando vi la animación del hilo del planeador por defecto que tiene X-Plane dije madre mía un palo seco ahí que vibraba 2 minutos hay gente muy lejos no van a hacer la lanzadera seguro se van a ir a toda hostia no si muy alto y ahora tú los picaos que van a hacer van a dar hasta sentimiento noto tío que cuando pongo los ABS me bajan los frames disparate no tanto han sacado un ABS ahora nuevo el estudio con un nuevo api se llama el embank new y ese te quita mucho rendimiento te quita mucho carga al ordenador probalo no han sacado hoy si no lo he actualizado no voy a actualizar no me voy a ser vale estoy detrás tuyo se he pecado ahí a tope no hay yo te veo lejos digo Norve Narco perdón ya están lanzándose por ahí abajo yo estoy un minuto y medio hay uno que está ahí abajo ya hay que entrar a 5000 los jabos donde va hija que me has pegado ahí de una manera 1500 yo es que lo tengo en pies no estoy más acostumbrado tío no sé lo que son 100 km hora aquí volando pero si sé que sustentación con 60 pies son 100 km hora no 60 nudos quiero decir 53 minutos digo 53 segundos que cabrón como lo hacen para que tengamos que subir por la heladera no, no me subas ahora cabrón ahí me sube la térmica no, no que cambio el ordenador me dice el payo cómpramelo tú que cambio el ordenador vamos no te crees que es poca vergüenza te lo dice peca pecado ahí dale calla peca 20 segundos 10 9 8 7 6 me tiro ooooh que maleo no 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 me di cuenta tío de esta hora raya y está ¿No ha empezado todavía? No jodas. Sí, sí, ya empezó. Venga, tío. Pásame. Ahí está. No sé si me cantó. ¿Se van por la izquierda ellos o qué? ¿Qué coño? No, yo voy por aquí, por esta heladera de aquí, tío. ¿Dónde bajos? ¿Dónde va Narcos, eh? Está pasando por encima. Un poquito somos esta vez, ¿no? En 10 nada más. Entre semana y menos. Entre menos va a quedar 7. Van a quedar 7. Joder, yo voy a dar un tibujano. Pero bueno, dentro poco sí. Mira al cabrón del arco. ¿Cómo ha pillado ahí velocidad? No, no, pero que va. Ya está. Él ha cagado. ¿Por qué? Me la ha cagado. ¿Y tú viste en mi sala a vibrar? No. No, pero como has dicho, hostia. Bueno. Es que vi que, claro, estoy acostumbrado al otro anemómetro y este tiene la marca más, claro, en sitio distinto. Y me despisté, confundido con el otro anemómetro que usábamos y yo pensaba que estaba la marca roja más arriba. Y joder, cuando la vila estaba justo en la marca. Tienes negativa. Tienes negativa ahí. Estos de aquí son más listos que yo y están tirando a la zona alta. Sí, sí pueden. Para tirar a la zona alta tienes que tener ascensos. Si no, no, si no bajas. Esto es una chimenea de aire. Hostia, que no subo, que no subo, que no paso eso. ¿Cómo no lo pasa? Hostia, que no subo, que no subo. Encierra que se escapa el gato, ¿no? No estoy subiendo bien, tío. ¿Qué altura lleva? ¿Eh? 5.100. Creo que tengo en pies, tío. Ya, menos de 2 kilómetros. Tú vas mejor. Típico de no. Fui mi conservador en el descenso. Metí mucho freno. No dejé que fuera más allá de la línea amarilla. Estoy subiendo como un cabrón. Vale, yo te sigo a ti, o sea que. ¿Cómo es cuerno? Sí. Lo has dicho tú, no sé. No, mal ha hablado este hombre. No, no he querido dicho nada. Yo he preguntado. Qué cabrón, me ha adelantado uno por la derecha. Pues ya para poder subir. Te lo multe. Tío, cabrón, este que digo durante, te va enganchando la ladera también. O sea, va a enganchar la cresta, pero yo no. Yo no engancho la cresta aquí, tío. A no ser que girese para atrás. No, pero no te interesa. No, no, por eso no. Pero es que viene en lijado, tío. Venga, sube más, coño. Le llevo en lijado. Y yo que voy al último, o casi. ¿Qué tengo que pensar de ustedes que van delante de mí? Qué cabrón los dos que están ahí en la loma. No tenemos altura. Bueno, tú sí, a lo mejor tú ya empiezas a traer loma ya. No te pegues mucho a la... Pues siempre, Norbe, puedes echar para atrás, tío. Ya, claro, pero cuando voy a dar la vuelta es cuando se va. Pero te vas a la derecha, no te vas a la izquierda contra la montaña. No jodas. Ya, ya, pero si no, que cuando ya... Descansa, pecado, hija mía. Bueno... Tú deja de ver los comentarios, que ya sabes lo que te pasa la otra vez. Es que quería ver el taque venía atrás, que pensaba muy baja la cresta. A ver si pudiera que ya la cresta era baja y me llevaba de arriba. No lo que sé. No sé, demasiado unión todavía para eso. ¿Tú vas a cruzar ya? Yo no voy a cruzar. Todavía no voy a cruzar. No, voy a darle la vuelta. Doy la vuelta, Norbe. O sea que si me encuentras por... Te saludo. Te saludo. Tienes de frente para mí. Sí. Tienes de frente para mí. Me va, pasa uno por debajo. apuesto por esto, venga, es un poco arriesgado, bastante arriesgado ahora por donde, por ahí, uno ha cocido por un lado distinto hostia, que arriesgado madre mía, no lo ha jugado, pero bien estoy haciendo aquí una jugada y no la estoy pensando bien pues no se tira por la derecha o por la izquierda, que algo yo voy a tirar por la izquierda la juego vale, vale, uff, que riesgo he tenido ahí, como me hubiese absorbido, me zampaba no, japo, pero tira por la derecha aquí, el de ahí adelante, que es el único que tiene altura, es el que me va a tirar por la izquierda la verdad es que no llego, sí, yo voy a tirar por la derecha porque por la izquierda vale, el de ahí adelante, que es el único que tiene altura, es el que me va a tirar por la izquierda a la izquierda van dos nada más, así que muchos no son no, son dos y luego hay tres, estoy viendo dos, estoy yo, y el arco que está ahí deciso tú eres NMC, ¿no? tú eres NMC sí, estás con el sábisista para derecha o que izquierda eso no te me caso a mí, vale, que yo... bueno, yo voy a recargar hay que ver el viento de donde viene y el viento viene del suroeste 240 va a pegar por el lado derecho, por donde van al arco sí, lo que pasa es que está la otra montaña que va a meter viento hacia abajo por lo mismo que nosotros ahí, aquellos que vamos a la izquierda, más que voy a la izquierda aquí, el que va a lo delante de mí mapa para alejar un poco menos al ladera que haya al frente, creo que llegue sin correr es que tengo esta ladera más... es que me iría a la otra tío, pero no tengo altura suficiente altura como para coger... ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? estoy a 6.000... a 2.000 metros bueno, el mismo que tengo yo más o menos sí, pero es que para llegar a la otra ladera es chungo porque... desde luego el que coja la otra ladera tiene muchas posibilidades de ganar esta es que... y que se cerraba bastante, entonces... no sé yo vamos a ver, vamos a experimentar vamos a aprender ya, me queda cero, me queda cero, me queda cero vamos a ver vamos a ver vamos a ver coge esta pequeña laderita que hay aquí, que algo te... te sube que frenazo me ha pegado, tío que frenazo me ha pegado, tío me ha pegado un frenazo y me queda ahí casi a cero de velocidad, tío aquí es Apo, aquí te va a empujar para... ah, no, te puse a otro lado no, no, he ido... estoy yendo por tu camino si no, no llegaba esta laderita es donde estoy yo, esta pequeñita esta es la curva ¿Has visto la de curvas que tiene la carretera esa? Madre mía... vale, hay un coche por ahí esto solo tengo por ello a mi hijo, tío para que empiecen a ensayar para que empiecen a ensayar para que empiecen a ensayar poligosaje de retiro y esas cosas, que eso es la que hicieron no, no, la verdad es que cada vez que... cada vez que les he metido yo aquí estaban alucinando venga, ladera quíes mhm, ya quíes que quíes 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 qui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Es muy interesante la cosa Se va a poner más que interesante Ahí hay una pared, ¿no? Que no se puede pasar Uff Yo no sé cómo va a pasar esta gente que va delante mía Uno que va muy alto, pues sí, pero los otros dos Yo quería girar, había un paso por aquí y quería ir hacia el otro lado, pero no he podido De momento no he cojo ladera, me caché se la mal Joder, pensaba que aquí tiene que subir ¿No? No se ve No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Hay gente que se remave la gente pasando más Bien Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! la ruedas van dentro ¿no? las ruedas van dentro, si pero vamos, si faltó, bueno pues si, una, la de morro va afuera ¿no? ¿como están ahí por ahí José Luis? bien ¿hay térmica por ahí? en una nube suelta pero es muy jodida pillarla tabla, o le he puesto quinto, tabla claro, si, donde estaba yo se quedaron enganchados otro tono claro, por eso nunca es el que va primero, es el que, eso si no, es el que tiene un poco más de, de eso, de su fuerte o de yo que sea y ahora está esto bajando mucho no 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 suelto el agua también está apurado ¿o que? todavía no, pero podría llegar a estarlo el agua tarda mucho en descargarse, 4 minutos yo no lo lleno ¿eh? lo pongo simple a la mitad recuerda cerrarlo luego cuando acabes de descargarse si, no sé, pero no me lo indica donde hay indicadores de de coastal agua ¿eh? por la vista externa joder es lo que hay es que, a ver, igual queRaise en la vista externa se debería ver si llegamos así afuera está mal Hostia, he metido la parte negativa, tío, que cagada he tenido. Vamos para arriba, ayúdame. Por coger velocidad la ha cagado. Mira, pasa. Dame el empujoncico. Venga, chiquitín. Venga, guapo, sube, sube. No, no me va a subir, no me va a subir, no me va a subir, hija. Ahí estoy subiendo, sube, guapo. Ahí va, ahí está mi nene. Tienes que haber quedado aquí detrás de la nube. Está bien nene, subiendo ahí como una bala. Perdido velocidad, pero vamos. Chau, ahora por donde coño paso. Sube. Chau. Si tiras detrás mía, Japón, cuida que hay una zona de sombra muy jodida, eh. Que es por donde yo pasa que casi me la pego. Ya. Pues adelante son más grandes que estos de aquí atrás. Están muy cerca de la montaña. Lo bueno de los VR es que lo ves, tío. En la distancia que estás. ¿A qué altura estás pasando por ahí, el carco? 2.400. ¿2.400? Sí. Pero ¿por qué la caga yo, eh? Pero ¿se pasa a 2.400 o no? Si puedes coger más altura, cógela. Aquí tengo 3.000. Pues ya está, quédate ahí a esa altura. Claro, no sé lo que perderé de aquí a allá, pero yo no sé cómo te metiste tú. Te metiste por un valle ahí. Tengo a la derecha. No sé si me va a dar la pena tirar para allá. No, no, no. Tú o tu bola. Yo no sé lo que voy a encontrar delante. Tengo aquí a uno delante a un kilómetro. Y a Japo aquí a la derecha que ya va saliendo del agujero. De la distancia que estoy, igual llego allá con los 2.400. Bueno, vale, voy por ahí. Voy para allá. Es como un cañón, ¿no? Es como un valle, eso. ¿Por ahí para allá? Alejar. Acercar. ¿Y esa nube vale la pena? ¿Dónde está Japo? No sé... ¿Japo, vale la pena la nube esa? No, se está deslachando, ¿no la ves? Joder, es enorme, tío. Por eso, precisamente. Las malas son las enormes. ¿No ves que empieza a tener girones? Sí, sí, vale la pena. Tengo algo negra. Aquí hay algo, aquí hay algo. Térmica. Sí, sí, vale la pena. Estaba viendo yo bonita esa. Lo que pasa es que está bajando. Es... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video. Es que no me lo que imagino como será el VR cuando aumente de resolución. Es que dices tú ya, anda ya. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿En el cóndor? No, no, no. Madre mía. Madre mía. Esto es una gozada. Pero además es que el VR te permite saber a qué distancia estás de la heladera. Sí, pero se me hace muy largo el vuelo para volar. Cada día te lo hace fácil. ¿Alejar? Bien acostumbrado. El otro día me puse a volar con Arco. Y era vuelta para allá, vuelta para allá, vuelta para allá, vuelta para acá. Me estoy equivocando. Me estoy equivocando, me estoy equivocando. Eso no pasa a mí, que me he equivocado por seguirlo a ellos. Me he equivocado, completamente. ¿Por qué no estás pegado a este lado? Porque creía que la montaña giraría hacia el otro lado, pero estoy viendo que no, que va hacia el sur completamente. He perdido mucho tiempo ahí. El grupo se ha desconectado. Está pegado. Está pegado. Sí. Pues vamos de guía, porque decíamos a dos detrás. Está pegado, que no se va aquí. ¿Cómo vas a la heladera no me ocurre para arriba? Tabla. Tabla. Tabla Ahí está el cuarto José Luis Tabla ¡Dios! ¡Me pica un ojo! ¡Qué putada! ¡Súbeme! Bonita ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Súbeme, motherfuckers! ¡Súbeme! 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 Se va a cortar directo ya mismo ¡Luck! 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 ¡Fox 2! ¡Luck! ¡Luck! ¡Mira el cabrón! ¡Qué lejos está! ¡Llejos de Luis! Sí, sí, pero... ¡Me la estoy viendo a putas! Tengo uno, una y media en media. O una y media con dos. Lo que pasa es que... Es difícil. Podría haber ido por ahí. A lo mejor sí que se podía pasar. El más alto que llego, el tío. Qué guapo esta zona, tío. Gracias. Por ejemplo, has jugado, pero vamos... Un villaco. ¡Dios! Es que estamos atravesando todos los Alpes, tío. Que atravesamos desde... Que esto se lo hacían los contrabandistas, tío. En la época alemana, para pasar a territorios de suizo. Desde Italia. Vamos, señores. Se ve bien en el directo, ¿no? No me decís nada. Estos callados. ¿Cuántos espectadores tienes? Con el mismo miedo que yo. ¿Cuántos espectadores tienes? 6. Yo, mi padre y mi hermano. Y Raygan. Y Raygan. Y Raygan. A lo que soy yo que tengo abierto dos. Tienes abierto a todos, ¿no? No, no. La anestesia que está aquí sufriendo, ¿eh? ¿Qué anestesia tengo yo? Este vuelve para atrás. Este vuelve para atrás. Este está cogiendo altura. Y hace bien, porque yo no podría. Este vuelve para atrás. Este vuelve para atrás. ¿Eh? Y va a decir la palabrota. Esta navidad está almojaguda, macho. Va subiendo siempre. Si te llegas a la izquierda, va subiendo siempre. El chile no va a llegar a cualquier otra. Vale. Voy a adaptar por otro camino. Del tío ese. No voy a volver para atrás. Joder. Cómo tira aquí. Cómo tira aquí, chaval. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Puro que falta, que no me he dado cuenta, tío. Que está a coger velocidad. ¿Y qué pasa? Se me ha ido la flapa, tío. Ah, es que es una térmica, coño. No es un viento de ladera. Es una térmica. Lo hacía yo. Mira, Raygan dice pene. No, 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 no. Por ver el pene de Raygan. No, 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 no. ¿Empezamos la mitad ya o sobre el pene? No, ya más de la mitad, yo creo. ¿Puedo hacer lo que esta criatura? Voy a pasar por ahí. Porque eso lo veo muy alto. Valió la pena. Trabárico. Poxa, va tu rapa, lo voy a poner por ahí. Hay una térmica impresionante ahí. No sé si por la derecha, pero veo que estamos tomando por la izquierda. Ahora es cuando se me va la luz o entra el cidío o algo de eso. Hay que subir o no paso. No te vengas abajo ahora, coña. Venga, venga, guapo. Sigue, 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 sigue. No, abajo, no, abajo, no. Qué vuelo más guapo, tío. Gracias. ¡Gracias! 5 minutitos para llegar al sitio Estoy nervioso ¿Están a meta? ¡Sí! ¡Cómo mola! Pero no he conseguido mi objetivo ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Llega a tercero ¿Quieres cuarto o qué? Sí ¡Tabla! Yo estoy sexto ¡Tabla! Vamos a llevarlo al límite ¡Muchas gracias! 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 Y pie eso es para nosotros. Ya, yo con el sueno contado me cago en la puta. Oye, ¿no lo llevas? No. Vamos para arriba. Yo no lo llevo, ¿no? No te debe costar mucho, ¿no? Bueno, yo tengo un problema ahora. Claro, yo emborra ahí como un capullo. Esto, lo del vuelo sin motor, no es un problema. Es enfrentarte a un problema constante. Y resolverlo poco a poco. ¿Se han pasado por aquí a 3100? Sí, pero he bajado emborrado para enganchar a los otros. No, nunca. No he visto yo a mi cagada, tío. Si es bien una térmica o algo. En ese final voy a tener suerte. hay dos joder porque la voy a tener suerte suyo muestra una mierda de colinita pero que es una mierda eh muy tan justo que no se yo se fue esta huequita de de aquí adan completo, jodan completo la tarea cg? que es cg? gratulacion ah, gratulacion nena divina jiji es que cada vez que me dicen lo del jiji me parto bueno, este valle ya es todo recto, no? ya no hay mas montaña que pasar ya puedo cogerlo recuerdo si lo de la altura tia, no cagarlas como yo vale, creo que aquí ya ya puedo meter el porro pa o algo calcula eh, calcula la altura bueno usamos el MC 1600 siguiente siguiente cual es el que marca la altura con la que vas a llegar? el DH o el DDH si el DH se supone que es la altura eh, que tendrías que llegar y es cuestión de unirlo eh, que el de abajo alcance el de arriba pero para eso te acuerdas? te acuerdas? si con ese boton cambias el el baguio este no tanto que por aquí hay mucho me da mucha ladera mapa va llega otro, no? si eso si, todavía ya Siguiente, siguiente Si esto dice el DDH es con lo que voy a llegar, llego con 3.900 ¿Hay una térmica por ahí? Sí, a la entrada, pero pasa que no, no, no Mira el de abajo, Japo, el DDH, ¿cuánto te marca? ¿DH o DDH? El DDH es la última que se supone que estaría eso ¿Que estaría el qué? El objetivo No, eso va bajando poco a poco Se mueven los dos Sí El DDH es el que te interesa Sobre todo Coño, se me ha ido Go! No, no, no No, no, no No, no, no Ventura mapa mierda esto sube que me entopía el tío hay una cosa oscura negra esa es la el aeropuerto pero eso es milán no? con torino un poco grande eso hay que aterrizar en torino? si hay que subir voy a subir por las montañas me voy a quedar un rato por aquí hay que subir? hay que subir más si 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 subir más estoy a 5500 no llego allí ni de coña esto ya no sé cómo pasa la montaña hay que pasar a 5500 si hola buenas si hola pero cómo estás tú? pues tienes tres minutos ¿eh? creo que ahora no tiene estoy en directo estoy en directo estoy en directo ay perdona tío perdona 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 lo que no te voy a perdonar es que no lo estés viendo ahora mismo ahora mismo así somos dos viendo directo tú y yo ¿eh? narco dime pene ya estamos liados no ya estamos liados no tú has sido que ha abierto la cacería el hombre pene en directo tú vayá espera que espera que me metas nada tío no he biotérmica tío no he biotérmica no he biotérmica o no he biotérmica quieres ir por ese lado ascendiendo pero tienes que meter hacia la izquierda que es donde estás ome venga tío viene venga Bueno, ahora llego por debajo, en 2 metros, estoy coqueteando con los 1500, estoy en 1507, 10, 11, a veces estoy en 1499, no he pillo térmica. Bueno, como si que así pasó a Japón, Pedro Chichen, dado se ha estrellado, no os jodas, pensé ya ha pasado, dado ya había pasado, pero no le cuento a lo mejor si no aterriza bien, ¿no o qué? Sí, cuando te hice la tarea está completado ya, Pedro. Bueno, mejor aterrizad. Me llora caga, pero bien. No tengo una negativa, es intrapositiva. Vaya roma gorda tenía. Se está desluchando, joder. Se está desluchando, joder. Se está desluchando, joder. Bueno, como no me he metido aquí debajo de la nube, a ver si... Con lo bien que iba, tío. Esto debe pasar por no ver. ¿Pero no has terminado o qué? La tarea? No, que va, que va. Me he encelado, tío, y voy a entrar antes que ninguno. Me dio morro y después han dicho altura mínima de entrada. Me he encelado de bajar. Dice que tengo no seis. Debajo de tu vídeo hay uno de Pamela Anderson. ¿Se ha puesto pene o algo de eso o qué? No sé cuál elegís, ¿no? Estoy grabando. Se ha puesto... A ver, en ese caso se oirá el pii... No, si el pii se escucha ya. Pero el de caída, ¿no? No, no, no. Estoy subiendo, estoy subiendo. Ascenso a más ocho. Tengo que subir mucho porque ahí no llego. No llego a cinco mil ni de coña. Estoy a seis mil. Vamos, no llego ni de coña. No llego ni de coña. Vamos, no llego ni de coña. No llego ni de coña. La térmica, tío. Correco, yo no compro bien la térmica. Todos pegaron la pilla por el porc. No llego de coña. Y a mí me gusta el pii pili ¿Pero ya está telaizado o no? Es que ja... Pues siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Con el pii pili pili... Me quedo llando a cientos metros por coger. Pero si estás subiendo o no? Claro, estoy subiendo. Vivo la térmica aquí. Eso es bueno. Con la bota en fina, con el pipiripipipi, con el paparapapapá. Tengo una cocofonía ahora con tu música y la mía. Porque tú le dices que estás volando con Manolo Escobar, no se lo cree. ¿Tú estás volando con Manolo Escobar? No tú. Yo no. No, no. No, no. No, no. No me digas que la estoy perdiendo ahora que estoy casi a 1500. Pero después tienes que llegar, eh. Sí, sí, sí. Lo sé. Hay una térmica por allí. No, no. 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 No tienen malas vistas aquí, ¿no? Así que tengo gastos ya más de altura, ponen 1500, ¿no? Sí. ¿Hay que girar la salida o qué? No, 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 hay que pasar la línea. ¿Puedo irte en el aco? ¿Estoy cayendo ahora? No para de sufrir. ¿Qué más aco? Ya lo me quito. Sí. ¿No cogiste algo más de mi tiempo? Tabla. Sí. Tabla. ¿Qué quiere que te diga? Yo puedo ir con los 14. Te veo al final. Y a mí con eso ya. La primera vez que llego es tarde. ¿Qué necesidad tengo yo estar aquí sufriendo, tío? Me pasa ya una puta bebe, venga, corre. ¡Pero pasaron a la altura, ¿eh? No me acuerdo. 1,600. Si es que ahora acabo de mirar una trámica que esto no para de subir. Estamos, que parece esto, la caballería. Yo con el sexto. Tú flanqueando por la izquierda, Japo flanqueando por la derecha. ¡Vamos, pachán! ¡Hombre, felicidades! ¿Ya no has visto a mí con un gratulación? No te he dicho que el flan no tenemos, ¿no? No. Al final queda quinto, tío. ¡Qué putada! Pero es que queda tercero o cuarto. Cuarto. 12 kilómetros. ¿Eh? 12 kilómetros estoy. ¿De la meta? Sí. Y entro a 1,800. Es decir, me sobró. Hay una térmica al lado izquierdo de la pista, si os sirve de consuelo. No, no me hacía falta. En un principio, vamos. Vamos a ver. Al final, ¿cuánto pasaste? A 1,600. No sé, es que esto no me está marcando demasiado bien, porque... ...2,300 llevo en el este, en el altímetro. Y me dice que paso con 1,800, pero que paso con más. Siguiente. 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 ¿Tú, hija, pues voy a llegar a que tú, no? ¿Eh? ¿Voy a llegar a que tú? No sé. Voy a pingueir hoy, los dos. Estamos, estoy a 2 kilómetros, a 2 kilómetros tú y tú estás a 2 kilómetros por el alto. Y estás más alto que yo, ¿no? Eso sí. Bueno, no sé. Pero paso sobrado. Yo no lo tengo todas conmigo. No. Mierda. Anda. Me he aterrizado, sería un puta mierda hecho. Tengo otro que va detrás de mí, 2 kilómetros. ¡Uf! Están las cosas complicadas. ¿Qué coño? Yo lo tengo a mí, no me recaso. Mapa. Yo creo que está el tío más bajo que yo, esto no va a pasar. Acercar. Acercar. ¿Hay que pasar por la recta o qué hay que hacer? Peca 7, un puta, peca 7. Anda, me he cambiado la pista. Me he cambiado la pista. ¿Tú has quedado medio de la pista? Por sal. Qué capullo. Ay, qué pique tengo con la que. Nada, voy a bajar. Voy a pasar velocidad. ¿Cómo era para ver a vosotros? Si no se me va a bajar. No lo sé, ¿cómo se ve a los otros? Así lo he perdido yo también. Pero el T8 o T9 era, una de dos. Mejamos. Se puede entrar por cualquier parte, ¿no? Que pique llevo aquí con PK7. Es que estamos un kilómetro uno de otro, mancho. Acercar. Un kilómetro. ¿Tiene que marcarse en verde o no? Sí. Bueno, él te lo dirá ahí que estará tardía con clip completa. ¿Dónde está el tío con el que lleva al pique? A mi izquierda. A mi... Sí, a mi izquierda. Y al tuante. ¡Bien! 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 ¿Cómo he terminado? ¿Es esto, no? No, tengo uno delante. ¡Uff! Madre mía. ¡Qué guapo ha estado, eh, tío! Ha estado guapísimo. Está mucho más bajo, tío. Si no pasa a 1.500. ¿Cuánto estás tú? A mí 700. Me temorro tú. ¿Cuánto vas? No, no, sí. Tengo distancia y velocidad de sobra. Estoy a 2.15. Claro, pero el tío entra por un ángulo. ¿Vale? Es así. Entra delante que yo, pero eso. No, tú ya estás llegando. Ah, que tienes uno. No, hombre, no. Tú ya pasas el siguiente. Pero es estrategia. Es el tema de la... Él está muy bajo. Hay uno que está muy bajo aquí, hombre. ¿Qué altura llevas tú, Japón? Y ahora estoy bajando. Tú ya va a detener. Ahora, 4.000, 4.000. Venga, 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 venga. 400. Ahí está, hombre. Le gané, le gané. Hola. Qué pique, tío. Qué pique, qué pique. Pero, cabrones, ¿os habéis quedado en mitad de la pista? Hijos de perra. No pasa nada. No sé, llorones. Voy a aterrizar en la... Yo voy a aterrizar en la yerba, ¿eh? Que es donde se debe aterrizar, no hay en la pista. Que no sé qué cofonado aterrizáis en la pista. No sé, un tal Brest pone ahí. Hombre, no. ¿Se ha callado la rueda? ¿Qué velocidad lleva? Aquí se tuvo que ir para atrás. Sí. Estoy dentro del verde. Ya lo ves, al 4K7 de donde ha caído ha picado. Sí, de coña lleva la altura. Ha estado dando la vuelta. La próxima hay que fijarse bien en eso, tío. Cómo molan las picadas, tío. Sí, y el que manda en la hora del... Sí. Pero hay que mandarlo, tío, si no va a ir con el viento de... Hay que mandarlo. No me mando. No, no, con el viento no. Hay que mandarlo. Si te conecto, me desconecto, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no molestos. Se está hablando de ti, Japo. ¿Por qué? ¿No lo que te ha puesto? No. Sí, que ya bajaba por favor y bueno le dije... Se, ¿eh? Pero le dije que quería llevar el otro. No, 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 no. La tensión que llevaba. Me llegué a poner quinto. ¿Te vas a poner quinto? Me llegué a poner quinto. ¿Al principio? No. A mitad de cargador. Y yo ya todo el rato el quinto, ¿cómo vas a hacer tu quinto? Pues tú serías cuarto. Tren abajo. Tren abajo. Tren abajo. ¿Qué pasa, eh? El payo, vamos a ver a Norbes, ¿a dónde está? Pero que pronto sacáis las ruedas, ¿no, tío? Bien, pues para fregarlo. Claro. Pero si ya tienes el aerofreno que te clavas. Bueno, pero sí, lo tengo ya. Puedo soltarlo más. ¡Preciosa montaña, señores! Vamos a salvar esto. Usad los pedales durante el vuelo porque no uso en ningún momento. Ahora pasadme vuestros ICG, ¿vale? ¿Ústame? Está Norbe. Sí, está aterrizando. Muy guapa, tío. Me gusta mucho. Responderé, enorme. He respondido. Respondió. Cómo mola cómo se doblan las alas de estos bichos. ¿Estás viendo, no? Sí, mira, esta vez no se me ha ido la conexión. Estaba claro, 4G, el mismo, el 4G. Hoy está el viento cruzado, ¿no? De la derecha un poco. Pero la pista está aquí donde empieza a la izquierda, a la izquierda, a la hierba, a la hierba, tú a la hierba, pero es que veo hierba aquí ya, tú a la hierba, a la izquierda, a la hierba, a la izquierda, pero que no sé si tiene un inicio marcado, no, no, ahí donde veas. Y la marca blanca, si te das cuenta, o a partir de ahí, es que no la veo. La va a ver, ya, te estoy viendo yo. Sí, está por encima, está pasando justo por encima, la marca, sí. Hay dos marquitas, no, no, estáis viendo nada, otra marquita, un poquito más adelante, un poquito más adelante, ves que es una, un poco más, un poco más clara, un restángulo, un poco más claro, como estaba viendo la prepista, un poco, es un poco más claro, esa es las dos líneas blancas, la vez. Pero hay dos manchurrones ahí, pero no sé. Sí, bueno, eso es. Velocidad, no ten cuidado, eh, no te caigas a plomo. Bueno, ya estoy ya. Vale, vale. Lo que me voy a quedar aquí, el principio de la pista, mejor me he hecho por un lado. Yo he llegado hasta el fondo. Maricón. Mira ahí el paio que ha tenido que se ha hecho. Sí, pero me voy a quedar aquí, me tengo que quitar fuera. No me puedo echar fuera, ahora. Está corto, Norbe, aquí tú dúdame. Está corto, se ajusta a la realidad, todo esto, eh. Aquí me he hecho fuera. Buenísimo, y lo del paso, lo del paso de la esta, increíble. Pues, señores, corto, directo, un placer verlo tenéis aquí. Sí, yo también me despido de la gente en diferido. Venga, chao, esos likes. Chao. Chao, chao. Venga. Chao. Chifle. ¡Gracias!